¡Adentro! ¡Con amor! ¡Buenas noches, patria querida! ¡Buenas noches, Bolivia! ¡Me encanta! ¡Comienza agosto el mes patrio! Y tenemos que empezarlo así, Grisel. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, Rodico! Nosotros como buenos bolivianos, realmente el corazón lleno de fervor, de amor, de cariño a nuestra patria y gritamos así, ¡Viva Bolivia! ¡Viva! ¡Qué lindo comenzar agosto, Ronico, con este estudio lleno de los colores de nuestra bandera que nos representan! ¡Orgullosos todos de pertenecer a este país! ¡Orgullosos de ser bolivianos, de tener diferentes culturas, costumbres! ¡Estamos orgullosos y cuando llega agosto no tiene que perderse el civismo, el fervor de sentirse orgullosamente boliviano, Grisel. Así que recibimos agosto con los brazos abiertos para gritar ¡Viva mi patria Bolivia! ¡Siempre! ¡Como lo dice un país rico, rico en cultura, en idiomas, en gastronomía, en paisajes, diferentes climas, en su gente maravillosa y sobre todo muy trabajadora! ¡Los bolivianos somos conocidos así en todo el mundo, como gente honesta y trabajadora! Así que es nuestro mes y a festejarse dijo gracias a nuestro público ¡Ay, eso! ¡Qué lindo que está el público! ¡Buenas noches bolivianos que vienen y nos visitan noche a noche! ¡Mirá! Todos están acá, buenas noches, Beni, buenas noches, La Paz, Cochabamba Aquí nomás le cuento que tenemos gente, mire, del Chaco, gente de La Paz, de Yacuiba, de La Paz, nos venimos de Oruro, de todos lados de nuestro público, Pando Saludamos a Tarika también, claro que sí, Tarika Oruro, Oruro, Coto, Cipando, Beni, La Paz, Cochabamba Todos, todos los rincones de nuestra patria ¡Qué lindo comenzar diciendo viva nuestra patria Bolivia! ¡Orgullosos de ser bolivianos! Muy orgullosos, así es que hagamos patria cada día, siendo mejores ciudadanos y sobre todo amando lo nuestro, amando nuestros artistas, respetando todo lo que es nacional dándole privilegios ¿Qué le parece si aconsejamos algo? Estamos tan globalizados, tan tecnológicos, que nos olvidamos a veces de nuestra música Sí, muchas veces Recomendación, por ser mes de agosto, comprese, baje, no se vea la forma de escuchar música nacional para sentir este fervor patrio, para identificarse con su cultura de donde usted quiera que sea, va a poder sentir lo que verdaderamente es sentirse boliviano También a través de la señal de Unitel, saludamos a todos los bolivianos que se encuentran viviendo en diferentes puntos del planeta, ahora nos pueden ver desde cualquier país a través de Unitel.tv Sabemos cómo se extraña a la patria cuando uno está afuera pero a través de la señal de Unitel usted se puede sentir más cerquita de nosotros Nos extrañamos mucho y ustedes extrañan su patria Así que trataremos de acercarnos todas las noches gracias a los hermanos bolivianos que nos ven en diferentes partes del mundo Ojalá sea muy pronto el momento que los tengamos de nuevo pisando suelo boliviano Pero bueno Grisel, ya felicitamos a nuestra patria en su mes Ahora no vamos a felicitar a nadie sino vamos a dar noticias que tenemos que dar porque estamos entrando a una etapa importantísima en este programa Hoy arrancamos con una nueva semana de gala pero esta vez será diferente Escuche bien, ya se enfrentaron entre ellos A partir de hoy se enfrentarán a sí mismos Es noche de versus Así es país, escuche bien Porque usted es muy importante para nosotros Es por eso que durante toda esta semana jugarán nuevamente un papel fundamental en Yo me llamo El público, Bolivia Ustedes en casita podrán elegir a su favorito ingresando a nuestra página de Facebook dándole like, dele al post de los que se presentan en cada gala y podrá darle click a la fotografía de su artista favorito Usted que nos sigue noche a noche podrá ser partícipe en cada gala porque tendrá el poder de elegir a su favorito y salvarlo también Usted desde casa verá qué imitador debe permanecer en el estadio de los sueños y no ser nominado para no abandonar Yo me llamo Tremendo lo que empieza a vivirse en esta competencia de talentos de imitadores Grisel El jurado también tiene un peso muy grande a partir de esta instancia donde estamos, perdón, entrando ya a la recta final Cada día que pasa vamos despidiendo a muchos artistas que ya han abandonado este escenario y nos estamos acercando al gran día de hacer el sueño, realidad el sueño de uno de nuestros artistas y sobre todo de llevarse 125.000 bolivianos que serán el premio que uno de ellos podrá tener Ahí está la página, el post del día de hoy y de la gala de hoy ya está habilitado, tenemos a los artistas que se presentan esta noche tenemos a Calimba, a Gloria Trevi, el dúo Hash y a, no veo bien, y a Dalmiro Cuellar pero vamos a explicarle mejor al público qué quiere decir esto de enfrentarse a uno mismo ellos vinieron con el sueño de ser el mejor imitador por lo tanto eligieron un artista para imitar ellos se van a ahora presentar y competir contra ese artista pero ¿cómo, Ronito? Esa es la pregunta, Grisel ¿Cómo van a enfrentarse a su propio artista? ¿Acaso los vamos a traer a todos los artistas? Ellos quisieran estar acá pero por temas logísticos no los vamos a traer Entonces, ¿cómo será la hermenéutica? Digamos que yo elegí a Paulina Rubio Digamos, digamos Esta noche me enfrento contra la propia Paulina Rubio ¿Cómo? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo? Ponemos una parte del videoclip Original Original de Paulina Rubio cantando una estrofa, digamos y en la siguiente estrofa entro yo Eso va a permitir que el público escuche Yo creo que el público no está entendiendo Cuando usted canta un pedacito de alguna canción de Paulina y de fondo escuchamos a la original y esto permite también al jurado poder calificar A ver, ¿cuál? El tono real A ver, escuchemos a Paulina Obviamente ahí sale el videoclip, ¿no? Eso es lo que vamos a vivir Ahora viene la gris Vamos, Paulina Ni una sola palabra Ni gestos, ni miradas Apasionadas Ni brazos de tus huesos Que antes me dabas Hasta el amanecer Sigue el artista Tú ¿Qué dice? No te llamas No Pero ejemplos Grisel Quiro Paulina, sí Porque te salió muy bien Pero ese era el ejemplo Ese es el ejemplo Claro, era un ejemplo Usted puede apreciar que en la esquina superior Había un sello Cuando cantaba ¿Ah, sí? El artista original Hay un sello que dice Cantante original Ya Y cuando es el turno De que cante nuestro imitador Dice sonido directo Esto quiere decir Que está cantando en vivo Para que la gente también pueda comparar El nivel musical y de tono Y esto le permite al jurado Calificar también con exactitud El tono del original con el imitador La gente me dice que no le quedó claro Que quieren que usted también haga el ejemplo Lo más importante es que la gente entienda Cuando canta uno Y cuando canta el otro Para que no se confunda Y por eso le digo Cuando leamos ¿Qué dice ahí? Porque yo canté tan igual Por ejemplo Que la gente por ahí No entiende Qué momento era Paulina Rubio Y qué momento era yo ¿No? Que cante Ronico A ver Pedro Fernández Es que le gusta ¿No? Pedro Fernández A ver Ahí está el artista original Y el imitador Está esperando su turno Y por eso digo así Cantando con mi canón Ahí en el sello ¿Qué dice? El cantante ¿No? Este sello ahí Verdad de Dios El mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta pesar de todo Cuando nananza y de todo Me gustan las altas y las chaparritas Las de boca Las bocas chiquitas Me gustan las tantas Ya pasó Ya pasó Ah ya Creo que le cambié la letra un poquito ¿No? Pero ahí está Y en el Veta que se muere por mí Dije boca grande Dije boca chiquita Pero ese es el ejemplo Bueno eso muy bien Usted sí se llama Muchas gracias Grisel ¿Qué haríamos sin tanto talento En este sentido? Y por Dios Eso es ¿Qué le pareció al público? ¡Vamos! ¡Bien! ¡Qué desafío para nuestros artistas! Pero eso no es todo Grisel Hay más Hay más Y escuche público por favor Atención país Escuchen por favor Participantes Que esto va directamente para ustedes Escuchen muy bien Lo que les vamos a decir Porque esta No será una semana De gala normal Como ya estamos acostumbrados A vivirlas en los últimos días Señoras y señores Este domingo Será una gala especial Este domingo Como ha sido el proyecto presentado A la autoridad del juego Tendremos Una gala De doble eliminación Esto Lamentablemente No les gusta a nuestros artistas Pero también los hace De cierta forma Exigirse mucho más Al momento de presentarse En este serie Realmente se siente Que estamos ya entrando En la recta final De Yo me llamo Donde solo sobrevivirán Los mejores Limitadores De su artista Déjenme que le explique al público Quiere decir Que de los cuatro nominados Que saldrán durante esta semana Esta ronda Dos Abandonarán el escenario De los sueños Este domingo Así es Grisel Así será Más desafíos Todavía Se estarán presentando Todas las noches Entre cuatro y tres artistas Hasta que tengamos Los cuatro nominados Como ya estamos acostumbrados De estos cuatro nominados El domingo Lamentablemente Dos Abandonarán El escenario De los sueños Arranquemos de una vez Ronico Me muero por saber Que piensa El jurado De todo esto Muy buenas noches Vladimir Bravo Buenas noches Gris Buenas noches Ronico Buenas noches País Yo creo que Primeramente El caso del Versus Es el filtro más preciso Que puede haber Los artistas Han tenido el tiempo De desarrollarse En todos los sentidos Y principalmente De desarrollar un timbre Ese timbre Debe ser un referencial Muy exacto Y muy cercano Al timbre del artista original Y a partir de ahí Nuestra calificación Será también Mucho más acertada Y el público Podrá comparar Junto con nosotros Si está de acuerdo o no De eso es que se trata Mi querido Vladimir Y usted lo sabe muy bien Porque tiene mucha experiencia Te anoto preocupada No con esa sonrisa Como siempre la saludamos Porque han sido muchas noticias De un solo golpe Como se dice Buenas noches Paula Unzueta Buenas noches Ronico Grisela Toda Bolivia Sí No es para menos Porque Creo que es mucha información Hay tensión En el escenario Yo vi El roso de los chicos Realmente Es una semana Muy difícil Para todos Así que Siempre desearles Mucha suerte Que brillen Y entreguen todo En el escenario Realmente Quien se vaya a nominación Tiene muy pocas posibilidades De quedarse En la competencia Así que Bueno chicos A entregarlo todo ¿Y cuál es la sensación De usted Neil Gandarilla? Muy buenas noches En esta recta final Ah no A él le canta esto Él disfruta Bueno Hoy 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 sí Descubriremos Quien no canta Como su artista Es un filtro Muy fino Como dijo Platini Bravo Así será Mi querido Nils Así que ya está Todo preparado Señoras y señores La idea La idea es que usted Se acomode Con toda la familia Y empiece a disfrutar Y a conocer Y a buscar Al mejor imitador De Yo me llamo Así es Pero primero Vamos a recordar Que ya tuvimos Anoche Fue una gala De eliminación Y Sandro Tuvo que abandonar La competencia Vamos a ver Cómo fue la despedida De Sandro Con los participantes Estamos buscando El doble perfecto Así que necesitamos No solamente Que mejoren Sino que realmente Estén muy cerca A parecerse a su artista Esta noche Tenemos una gala De eliminación Comienza la gala De eliminación Con Sandro Con ustedes Joy Del príncipe De la bachata El señor Pringoy Demos la bienvenida A Luciano Pereira Muy nervioso Antes de entrar A mi gala Pase lo que pase Me vaya o no Cualquiera de nosotros Igual la pasamos Chévere En la academia Y somos buenos amigos Todos Bueno esto es muy triste Para nosotros Cuando hay esto De eliminación Es triste Que uno de nosotros Este mandando A la competencia Creo que a todos Nos hemos quedado Pasmados Y un placer Haberlo conocido Esta es la séptima temporada De Yo me llamo Como siempre Como siempre Tú no te llamas Métale 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 Igualmente Bueno chicos Vamos vamos Tienen que seguir Tienen que seguir Ustedes luchando No, yo lo voy a extrañar, es mi vecino de cuarto y es el único el que se me acerca y siempre me abre la puerta y me dice, ¿estás? 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 O sea, son cosas que nunca vamos a olvidar, muchachos, yo he conocido una familia muy linda acá, me voy feliz, he ganado mucho, he ganado una amistad sincera con ustedes, he ganado hartas cosas y me voy muy feliz, gracias a todos por tanto cariño, muchas gracias. Muchas gracias Sandro, le seguimos agradeciendo por haber dejado tanto en este escenario y habernos regalado momentos muy lindos, algunos momentos cómicos, algunos momentos de sentimiento, nos confesó un poquito de su vida, gracias a Sandro y a todos los artistas que han intentado luchar y han llegado hasta donde han llegado en esta competencia, yo creo que ellos van a seguir, el sueño no acaba ahí, así que los vamos a tener muy próximos. Eso esperemos Ronico, ha llegado el momento de comenzar esta competencia, el dúo Hash ya está listo, listo para competir contra sus propios artistas y usted no olvide de entrar paralelo a la página del Facebook y poder votar y apoyar a su favorito, no esperemos más, arranquemos dándole la bienvenida en este escenario al dúo Hash.